amigos para todos los que vean este vídeo pues andamos aquí en lo que es la siembra del maíz y este maíz como ustedes lo miren esta milpa este esta siembra es para el ganado para hacer alimento para el ganado si es para hacerlo ahorita tengo una etapa apenas de prena edad pero tenemos un poco más de siembra para allá ya está explicando ya unos 15 20 días para tener de su elote su mazorca y ya se hace el proceso para el ensilado para el ganado bueno amigos para todos y también esto lo tienen a la venta para las personas que tienen ganado efectivamente lo vamos a poner a la venta ya esté igual los números del rancho el tesoro en la página de facebook de rancho el tesoro ahí se ponen a este se pueden comunicar y es que ahí se le dan los precios por remolque por bolsa ahí no vamos a poner este de acuerdo con todos los que quieran adquirir algún tipo de ensilaje aquí vemos a mi tío que también anda mirando porque también esto le da usted a su ganado verdad tío porque tiene muchas proteínas el maíz es una ayuda en tiempo secas mayormente porque no hay pastura entonces esto ensilado tiene mucha proteína poco que como el ganado le ayuda bastante comen un poquito del rancho en el potrero vienen y le dan sus hilos y tiene mucha proteína por eso es indispensable trabajar así de esta manera porque es una ayuda para el ganado mayormente en tiempos secas en el tiempo que estamos ahorita es cuando más se necesita pues pero cae en el agua aplasta y se pudre ya viene el pelinito ese ya no tiene fortaleza y tarda de 15 a 20 25 días para que el animal empiece a morder lo primero que le da es chorro así es entonces por recomendamos decirlo para este tiempo ese tiempo en 20 25 días 100 personas que tenga ganado y no tenga pasto aquí va a encontrar este silo en el rancho tesoro porque porque son en un mes donde realmente se necesita y vamos a estar en plena sequía verdad tío que ahora los tiempos ya cambiaron y ya no llueve como antes que el 3 de mayo el 5 el 10 de mayo ya el agua estaba en forma así ahorita llegamos hasta el mes de junio y todavía no llueve entonces entonces va a estar el silo bueno amigos pues este es el trabajo que hacen los señores acá del campo que trabajan en sus ranchos con su ganado preparar lo que es este su milpa su maíz para el alimento para las vacas porque este es un trabajo pues es pesado también tener ganado tío porque como los tiempos de sequía se sufre bastante también tener ganado es bonito pero hay que aguantar porque el diario hay que andar dentro del ganado un diario hay que todos los días como todo el día de estar con él hay que poner corral hay que poner encierros hay que sembrar pasturas hay que regalas hay que darle mantenimiento al potrero para que el ganado tenga que comer así es que no es tan fácil crear ganados por eso también el ganado a veces está caro porque nosotros sufrimos para poder mantener unas vacas pues ya oyeron amigos las palabras de un señor de rancho y aquí pues ya tenemos a los que están listos nada más esperando ya el tiempo de que esta milpa de acá es de unos 15 20 días después sigue la de acá también verdad así es la tenemos en etapas entonces vamos a trabajar con esto son una hectárea y media de maíz forrajero maíz amarillo especialmente para el ganado trae más proteína que el blanco más proteína que que el morado incluso el amarillo especialmente para ganado para el pollo para engorda se dice aquí está el señor que me respalda en eso tenemos dos etapas la etapa que ya está próxima en 25 días a trabajar y la siguiente etapa que es para el propio rancho rancho el tesoro pueden hacer sus pedidos aquí al número que aparece el número ahí del amigo gil ramírez el número es 609 651 04 49 609 651 04 49 o si no síganlo en la página también del rancho el tesoro donde allí están también poniendo las fotos de cómo ya está la siembra del maíz y cuándo ya va a estar lista verdad así es ya le digo aproximadamente 25 días ahorita con el clima con la temperatura que tenemos el tiempo en que estamos es de 20 a 25 días empieza a girotear ahorita en 10 10 días que a lotear y ya este incluso ya se le dio la segunda abonada porque viene el elote y este ya no va esperando a que se macice el elote y ya se le hace el ensilaje y ya este puede hacer su apartado por bolsa o por este remolque también por remolque vende o sea que venden la cantidad bueno los que se pongan listos antes si quieran porque también se va a acabar esto porque esto vuela esto es como pan caliente ahorita por el tiempo que estamos los ganaderos lo compran pero rápido entonces pueden hacer su apartado y se le respeta el precio porque esto sube de precio también por el tiempo que estamos o sea que si ahorita lo apartamos ahorita ya va a estar más barato también ahorita es el comienzo pero si no hacen su apartado como se va a ir vendiendo cuando quieran venir atrás ya no hay entonces va a subir se va a poner más que en otros lados lo van a subir el precio van a subir a incluso aquí porque porque ya no va a haber suficiente tienen que tienen que subirlo porque ya no hay y la gente lo busca porque es necesario pues no hay pastura y ahorita en el tiempo que estamos entonces les conviene hacer su apartado desde los potreros usted se da cuenta los potreros ya no tenemos pasto no tenemos nada de pasto todos los ganaderos que saben pastos el pasto se terminó estamos esperando la lluvia pero como dice el señor la lluvia ahorita en mayo no viene vienen hasta mediados ojalá y ven en mediados sino hasta junio entonces tenemos por la oportunidad ahorita de apartar la el ensilaje y le digo de buena calidad aquí se puede ver la planta de buena calidad y con buena proteína porque amarillo bueno amigos que ya saben a la gente que le guste que quiera apartar pues ya saben con rancho el tesoro y le vamos a dar los números en pantalla